El pasaje bíblico de hoy, Malaquías capítulo 3 versículo 7 al 10. Desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amados hermanos y hermanas en Cristo, Jacob, el patriarca de Israel, dejó su hogar sin llevar algo consigo. Sin embargo, cuando retornó, veinte años después, volvió como un hombre próspero. Saló de su hogar, huyendo de su hermano Esaú, quien trataba de matarlo. En su huida, llegó a cierto lugar y exhausto, tomó una de las piedras que había allí, recostó su cabeza sobre ella, y se acostó a dormir. Dice la Biblia que esa noche vio un ángel en su sueño. Cuando se despertó, puso esa piedra como un altar, e hizo el siguiente voto, que ha quedado registrado en Génesis capítulo 28, versículo 20 al 22, y dice, E hizo Jacob voto diciendo, Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Hermano, Jacob le pidió a Dios protección y prosperidad. No obstante, no lo hizo sin ofrecer algo a cambio. Prometió darle en retribución el diezmo de todo lo que le diera. Lo hizo porque creía que solo Dios lo podría bendecir, y porque, además, conocía el principio espiritual que uno cosecha en la misma medida en la que ha sembrado. Espero que todos ustedes lleguen a ser tan sabios como Jacob. Hermano, incluso en circunstancias difíciles podrá salir de todo problema y, además, ser bendecido si le cree a Dios y si confía en su palabra. Hoy continuaremos explicando la forma en la que debe dar el diezmo completo. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos sean bendecidos abundantemente, tal como lo fue Jacob. Amados hermanos, ¿qué tal si hacemos un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora? Para dar el diezmo completo, primero, deberá calcular y separar el 10% de todo lo que recibe. Segundo, deberá dar por separado el diezmo de sus ofrendas. Tercero, deberá dar el diezmo a la iglesia donde recibe su alimento espiritual. Cuarto, deberá dar el diezmo en forma individual, es decir, personal. Hasta aquí hemos explicado estos cuatro aspectos. El quinto punto es que deberá diezmar de todo aquello que perciba, además de su salario fijo. Hay quienes dicen que no tienen empleo y, por tanto, no perciben un sueldo fijo y por eso no diezman. Sin embargo, no hay alguien que no pueda diezmar. Y es que si come, tiene ropa para vestirse y tiene dinero para trasladarse de un lugar a otro, es que tiene algo para vivir. Un caso, supongo que el esposo de una hermana no es creyente. La esposa es ama de casa y recibe de su marido solo los gastos del hogar. Incluso en esa situación, la mujer tendrá siempre algo de esa asignación de la que podrá disponer libremente. Por ejemplo, si se reúne con unas amigas para tomar café o compartir algo en su tiempo libre, ese gasto lo deberá considerar como ingreso y, por tanto, deberá diezmar de eso. Ahora bien, en el caso que ambos sean cristianos, el esposo diezmará de su ingreso total y le dará a su cónyuge una asignación para los gastos de la casa. En esa situación en particular, la esposa no precisará diezmar otra vez sobre el sueldo que ya ha diezmado su esposo. El cabeza de familia provee y mantiene el hogar, por lo que basará con que el marido dé el diezmo de sus ingresos. No obstante, si la esposa recibe una asignación personal de su cónyuge o si después de haber cumplido con todos los gastos de la casa le sobra algo, podrá diezmar de ese saldo con su nombre. Si lo hace con fe, esperando que Dios la bendiga, entonces será hecho conforme a su medida de fe. Los pequeños también deben diezmar. Ellos reciben alguna propina de sus padres o parientes o tal vez algún obsequio de sus amigos. Sin embargo, si reciben dinero para la compra de sus útiles escolares o para trasladarse al colegio o para pagar alguna actividad escolar, es decir, dinero con un fin específico, no será considerado como un ingreso, por lo que no deberán diezmar de esa suma. Si dieran el diezmo de ese monto, no podrían adquirir sus útiles para el colegio. En el caso de los bebés, los padres deberán diezmar por ellos poniendo en el sobre el nombre de los niños. Aún los bebés perciben alguna clase de ingreso, por ejemplo, por los regalos que reciben en sus cumpleaños. En esos casos, los padres deberán diezmar con el nombre de sus hijos. Los obsequios se consideran ingreso de los niños, no de los padres. Veamos otro caso. Imagine que un niño ha recibido de un amigo o de una institución un regalo muy costoso, como una computadora, un piano o una guitarra. El niño no tendrá dinero para diezmar por esos artículos. En esa circunstancia, los padres podrán averiguar el precio del artículo en el mercado y dar el diezmo con el nombre del niño. Eso será como si el niño lo hubiera hecho. Ahora bien, si los padres no tienen la solvencia económica suficiente para diezmar por esos artículos, porque el monto es bastante caro, o si los padres no son cristianos, en ese caso el niño no podrá por sí mismo dar el diezmo. En esa situación, si el niño de todo corazón da gracias a Dios por el obsequio que ha recibido y además, y esto es muy importante, tiene en su corazón la disposición de diezmar cuando ya sea mayor, entonces Dios lo aceptará. Muchas veces los hermanos me preguntan del diezmo en cuanto a las becas que reciben sus hijos. Así que se los voy a explicar brevemente. Si su hijo es becado, podrá dar el diezmo del costo de esa beca con el nombre de su hijo. Asimismo, si los padres están pagando la educación de sus hijos, podrán diezmar de ese monto. En forma general, hay dos clases de becas. Una es la beca parcial y la otra es cuando recibe en efectivo el monto total de la beca. En estos dos casos se deberá diezmar. Si recibe una rebaja o exoneración parcial del costo de la matrícula o de la mensualidad educativa, si bien no es considerado como una remuneración en efectivo, deberá considerarlo como parte de sus ingresos generales porque no tendrá que pagar por algo que sí lo hacía antes y deberá diezmar de acuerdo al monto de exoneración del pago que le han hecho. Es lo mismo con la beca que se recibe en efectivo. No obstante, hay algunos estudiantes que no cuentan con los recursos necesarios. Si los exoneran de algún pago o si reciben algún dinero en efectivo, que es el monto exacto para pagar la matrícula o la mensualidad, les será difícil diezmar de ese dinero. Si se paran el diezmo, no podrán asistir al colegio o a la universidad, así que deberán pagar para proseguir con su educación. No deben dejar de estudiar. En esa situación podrán dar el diezmo después. Podrán ahorrar algo de dinero y diezmar luego. Y si es una gran suma la que deberían diezmar, lo podrán hacer luego de haberse graduado y haber conseguido un empleo que les provea de un sueldo fijo. Dios verá la intención de su corazón y aceptará su disposición de diezmar después. O los padres podrán diezmar en lugar de sus hijos. Además, si le piden a Dios con amor, agradecimiento y fe, Dios les dará la forma en la que podrán darle el diezmo. Lo más importante, hermano, es la fe. Deberá accionar en fe, esforzándose en buscar la manera de diezmar, creyendo que todo lo que obtiene es por la gracia de Dios. Si tiene la posibilidad de diezmar, no lo posponga. Jamás piense que lo podrá dar más tarde cuando esté mejor financieramente. Hermano, usted no sabe en qué momento Dios llamará a su espíritu. Y el diezmo está directamente relacionado con su salvación. Si no diezma pudiendo hacerlo, le pregunto, ¿podrá estar seguro de ser salvo? No se olvide que solo por fe se es salvo. Dios menciona este mandamiento del diezmo en el Antiguo Testamento y promete muchas veces en su palabra que lo bendecirás y lo cumple. Sin embargo, muchos no diezman porque en verdad no creen. Pregunto, ¿se podrá creer en una parte de la Biblia y en otra no? ¡Claro que no! ¿Se cree o no se cree y punto. No obstante, repito, como no creen, no serán salvos. No creen que Dios los bendecirá. No obedecen aún siendo un mandato de Dios. Hermanos, estoy predicando esta serie de mensajes para que todos ustedes sean bendecidos. Y ahora les estoy explicando por qué Dios no los bendice. Incluso les estoy diciendo por qué se están enfermando y por qué Dios no los puede proteger. Incluso les estoy diciendo la forma en la que pueden ser salvos. Si creen en Dios y le creen a Dios, serán bendecidos. No lo duden. Dios no lo bendice porque no está viviendo una correcta vida cristiana. Hermano, si Dios lo protege, no tendrá gastos inesperados. Si usted se enferma, lo más probable es que vaya al hospital. ¿Cierto? Y ahí deberá pagar algo. Este es un gasto inesperado. Sin embargo, si da el diezmo completo, Dios lo protegerá de todo mal. Ya les he dicho que el diezmo tiene que ver directamente con su salvación. La pregunta es, si no diezmo, ¿podrá ser salvo? ¡Claro que no! Probará que no tiene fe y que no cree en la palabra de Dios. Aquí no me refiero a los nuevos creyentes o a los que aún están en el primer o en el segundo nivel de fe. Ellos todavía no tienen una fe sólida ni firme. Serán salvos, pero irán solo al paraíso. Además, el enemigo aprovechará para acusar a los que no diezman y les sobrevendrán dificultades, problemas y accidentes. Les cuento algo. Un matrimonio me vino a ver. El esposo me dijo que su negocio había mejorado mucho. Me sorprendió porque el hermano no es muy comunicativo que digamos. Administra un restaurante de comida china. Antes no tenía un rostro alegre porque el restaurante no iba bien. No obstante, su esposa siempre estaba llena del Espíritu Santo. Bueno, como les decía, el esposo se me acercó y me saludó muy amablemente y me dijo que su negocio había mejorado bastante. Luego de escuchar estas prédicas sobre el diezmo completo y la ofrenda, ambos decidieron comenzar a diezmar. A partir de ese momento, el restaurante empezó a mejorar. Le pregunté cuánto de utilidad obtenía al día. Me dijo que ahora era más de 50 dólares netos. Indagué con otros hermanos cuánto hacían otros restaurantes de comida china. Usualmente, en este giro, el 50% de la ganancia son gastos fijos. De ahí que sus ingresos diarios son más o menos 30 dólares o un poco más. Este hermano es de China y en una parte de China, en una zona específica, 30 dólares es el salario mensual de un profesor. En un día, este hermano gana más de lo que gana un profesor en China al mes. ¿Se imaginan, hermanos? Dios lo comenzó a bendecir después de escuchar esta serie de mensajes del diezmo completo y de empezar a diezmar. Hermano, usted debe diezmar para que Dios lo bendiga. Jamás diga que no puede hacerlo porque no tiene algo que dar. Hermano, ¿está endeudado? Diezme para que pueda cancelar rápidamente esa deuda. Dios dice que el diezmo es de él. Pregunto, ¿cómo puede robarle a Dios y gastar lo que no es suyo? ¿Cómo cree que Dios lo puede bendecir si le está robando? Eso es algo absurdo. No tiene sentido. Es una cosa de locos. Hermano, el oro y la plata le pertenecen a Dios. Dios ha creado todo y todo le pertenece a él. ¿Acaso no cree que Dios le dará todo lo que necesita si vive por su palabra? Ahora, como les decía, de esta manera Dios lo guiará para que sea salvo. Así no levantará ningún muro de pecado que lo separe de Dios porque no diezma. Dios ve y conoce lo que hay en lo más interno de su corazón. Espero que a partir de ahora dé el diezmo completo a Dios con reverencia, amor y alegría. Hermanos, en Cristo, el sexto punto que hay que considerar es que deberá diezmar al menos una vez al mes. Hay algunos que diezman solo una o dos veces al año. Eso no es dar el diezmo completo. Hermanos, Dios lo provee de lo que necesita cada día. Por eso deberá dar su diezmo al menos una vez al mes. Así dará el diezmo completo a Dios. Lo mejor será separar el diezmo cada vez que perciba algún ingreso. Si lo hace más de una vez al mes, entonces sepárelo más de una vez al mes. Por cierto, hay excepciones. Un caso. En el campo los agricultores pueden obtener sus ingresos solo luego de haber levantado la cosecha y haber vendido el producto, por lo que le resultará difícil dar su diezmo mensual. Igualmente, hay algunos que no perciben su remuneración en forma regular. Ganan dinero cuando trabajan en forma eventual. Podrán percibirlo solo algunos meses al año. A excepción de esos casos, deberá diezmar al menos una vez al mes. Hay quienes me preguntan si es correcto diezmar semanalmente. Bueno, depende de usted. Si lo desea y lo puede hacer, pues hágalo. Por ejemplo, a usted lo invitan a cenar o le obsequian algo. Entonces deberá calcular esa suma y dar su diezmo. Una vez al mes apartará su diezmo para Dios, lo pondrá en un sobre y lo dará a la iglesia. No deberá cambiar los billetes que ya ha puesto en el sobre de diezmo por otros aún si son más nuevos y están más limpios. No obstante, los podrá cambiar por unos en mejor condición antes de colocarlos en el sobre de diezmo. Eso dependerá de usted. Pero ya sabe, no cambie lo que ya ha puesto en el sobre de diezmo porque ya le pertenece a Dios. Si usted, por ejemplo, ha hecho una promesa o voto a Dios para orar por cien días por tal o cual petición, entonces deberá cumplir sí o sí con esa promesa. Debe tener mucho cuidado, hermano, al hacer un voto o una promesa a Dios. Ahora bien, quizás se presente una circunstancia en la que no podrá cumplir con ese voto o esa promesa de orar por cien días. Un caso, imagine que durante los cien días que ha prometido a Dios orar, algún familiar fallece y usted debe asistir al sepelio y al funeral. Algo así puede suceder. En ese caso, debe ser cuidadoso antes de hacer, repito, una promesa a Dios. Para cumplir su voto deberá orar uno o más días, dependiendo de los días que ha dejado de orar por asistir al entierro de su familiar. Si hace eso, entonces no habrá dejado de cumplir su voto de oración con Dios. Ahora bien, si le ha prometido a Dios orar por cien días sin importar las circunstancias, entonces, deberá hacerlo, repito, sin importar las circunstancias. Les cuento algo. Cuando era nuevo creyente, yo no sabía eso. Un día mi esposa y yo le prometimos a Dios orar por cien días a partir de una hora determinada. Es decir, en el día teníamos horas determinadas para orar. Ya estamos en el día 90 de nuestro voto cuando mi suegra falleció. Estábamos en la capital y teníamos que viajar a otra ciudad. No podíamos dejar de asistir, así que nos trasladamos a esa localidad. Y oramos estando allí, en el funeral. Sin embargo, no lo pudimos hacer clamando porque habían otras personas presentes. Oramos así por tres días. Y cuando retornamos a casa, oramos por tres días más. Así finalizamos nuestros cien días de oración. No obstante, la verdad es que yo no me sentía bien. Así que oré por cien días más. En resumen, en total oré por doscientos días. Como no sabía la forma en la que debía hacer un voto de oración a Dios, tuve que hacer eso. Si lo hubiera sabido, hubiera hecho una diferente promesa a Dios. Le hubiera ofrecido cien días de oración, pero no en forma incondicional. Es decir, si algo inesperado ocurriera y no pudiera orar en forma continua, entonces oraría los días que me faltaran. Así no dejaría de cumplir con mi promesa a Dios. Bueno, como les estaba diciendo, incluso los que no tienen un sueldo fijo pueden tener algún tipo de ingreso. Quizá no sea un ingreso en efectivo. Puede ser por una invitación a cenar o por algún obsequio. En esos casos, lo mejor será calcular y dar el diezmo mensual. Sin embargo, si no tiene otra clase de remuneración extra, podrá dar el diezmo de lo que ha recibido. El séptimo punto en relación al diezmo es que deberá separarlo del total de sus ingresos antes de efectuar cualquier otro pago o gasto. En algunos casos especiales, podrá dar el diezmo después. No obstante, el principio básico es que diezme de su remuneración o salario total apenas lo reciba. Esto es lo correcto y apropiado. Luego de haber separado el diezmo, podrá disponer del resto de sus ingresos. Si así lo hace, evitará alguna situación incómoda en la que no podrá diezmar porque ya no le queda dinero. Se ha dado el caso en el que algunos agricultores o empresarios que después de haber pagado sus impuestos y a sus empleados están en rojo en sus cuentas, es decir, están en déficit y por eso dicen que ya no pueden diezmar. Sin embargo, si eso fuera cierto, pregunto, ¿de dónde sacan para comer, para apagar la luz, el agua, etcétera? Cuando estaba en primaria, y este es parte de mi testimonio también, y en secundaria igual, en el colegio, a veces mis padres me decían que ya no había más dinero, que no les quedaba nada a pesar de haber trabajado duro todo el año. Y me decía, a mí mismo, otro año igual, sin dinero. No obstante, después me di cuenta de algo. Si no tenían dinero, ¿cómo podían pagar los gastos de educación, comida y ropa de todos nosotros? Ellos habían trabajado y habían ganado dinero. Sin embargo, de sus ingresos ya habían separado algo para sus gastos. Y decían que ya no tenían dinero. Sí. Hay agricultores que son así. Dicen que ya no tienen dinero a pesar de haber trabajado duro todo el año. ¿Se imaginan? Pero después se compran sus buenos carros, refrigeradores nuevos, el último modelo de televisor, ropa de marca y otras cosas. Si no tuvieran dinero, pregunto, ¿cómo podrían comprar todas esas cosas? No tendrían cómo hacerlo, ¿verdad? Bueno, continuando. Si pide un préstamo para sus gastos personales, para su negocio, para comprar una casa, eso se considerará como un ingreso personal, porque lo dispondrá de acuerdo a su criterio. Si tiene fe, sea préstamo o salario, lo primero que deberá hacer es separar el diezmo para Dios. Entonces, Dios protegerá todo lo suyo. No tendrá problemas si todo lo que haga prosperará. Es una ley espiritual. Si da el diezmo completo, Dios promete que lo bendecirá y hará que sus ingresos se multipliquen. Hermano, si se para el diezmo luego de haber hecho sus gastos personales, Dios no lo bendecirá porque usted es tacaño y mezquino con Dios. Si piensa en dar el diezmo después, eso querrá decir que lo dará si las cosas le van bien. Pero si no van bien, no lo dará. Espero que primero, a partir de ahora, le den a Dios lo que es de Dios y hagan de eso una norma estricta en su vida. Desde luego, habrá algunos casos en los que no podrá dar el diezmo primero. Bueno, algunos me preguntan cuestiones referidas al diezmo en relación a los préstamos que solicitan al banco o alguna institución financiera. Me dicen, por ejemplo, que han conseguido justo el crédito para lo que querían hacer o comprar. Por ejemplo, un préstamo para pagar la matrícula y el primer semestre o todo el año del colegio de sus hijos. Y obviamente, si dan el diezmo, no les alcanzará el dinero. La pregunta es, ¿qué se debe hacer en estos casos? ¿Qué tal si usted mismo trata de responder? Póngase en esa situación. ¿Ha conseguido un préstamo de la cantidad justa para hacer ese pago de la matrícula o del semestre de estudios o para cualquier otra cosa? Pregunto, ¿acaso no tiene ningún otro ingreso? Si así fuese, ¿cómo haría para proveer a su familia de las necesidades básicas? Y, por cierto, ¿cómo haría para pagar el préstamo que ha obtenido? Si tiene fe y llama a Dios y si realmente desea darle el diezmo completo, entonces se esforzará al máximo por hacerlo. En el caso que solicite un crédito adelanto de dinero, sería mucho mejor si pidiera un poco más de lo que necesita para así poder dar el diezmo correspondiente. Claro, eso tal vez no sea posible en todos los casos. En esa situación, será mejor que prosiga con lo planeado y se comprometa con Dios a darle el diezmo después. Por ejemplo, usted ha visto una casa que le ha gustado mucho. Ha hecho la consulta respectiva a su banco y el banco le concede una suma que no le alcanza para adquirir la vivienda y dar el diezmo correspondiente. Ahora bien, en ese escenario, es decir, en esa situación, ¿cuál sería para usted la opción más correcta? A ver, primera opción, comprar la casa y luego juntar el dinero para dar el diezmo correspondiente. O, segunda opción, ahorrar dinero y después adquirir la vivienda cuando esté en la capacidad de dar el diezmo conveniente. Si se deja llevar por su deseo egoísta, tal vez Dios no prospere su gestión. Si ora y se prepara con un corazón dispuesto para primero dar el diezmo, Dios lo guiará a la mejor alternativa. Digamos que desea comprar una casa o tiene un negocio y quiere solicitar un préstamo al banco. Ahora bien, el préstamo que el banco le otorga es justo lo que requiere y como no tiene margen para diezmar, no lo hace. Sin embargo, en cuanto comienza a obtener utilidades, empezará a pagar el préstamo, ¿verdad? No obstante, lo primero que deberá hacer es separar el diezmo del préstamo y luego pagar lo que corresponde al banco. Si no ha podido dar el diezmo cuando le dieron el crédito, no importa, lo podrá hacer ahora. A ver, digan amén, si estoy siendo claro, hermanos. Hermanos, les estoy explicando en forma detallada todos estos casos a fin de ayudarlos a dar en forma correcta el diezmo a Dios tal cual Él se lo pide. Incluso cuando era nuevo creyente, cada vez que había oportunidad de ofrendar para la construcción del nuevo templo, yo era el primero en dar e incluso me comprometí a dar más de lo que se pactaba. Como en esa época aún tenía que pagar una fuerte deuda anterior, me agenciaba como podía para conseguir dinero y así sembrar en la ofrenda de construcción. Ahora bien, si por ejemplo me había comprometido a dar para la construcción mil dólares, siempre conseguía mil cien para dar el diezmo por lo que pedía prestado. Así que primero daba el diezmo y luego lo que me había comprometido para dar en la ofrenda de construcción. Desde que supe que debía diezmar a Dios, siempre lo he hecho en forma correcta y completa. Tal vez se pregunte si por haber pedido dinero prestado para dar el diezmo, mi situación financiera se agravó. Para nada. Dios siempre me protegió y por eso hoy en día vivo una vida bendecida. Y repito, no calculo el diezmo exacto. Siempre doy más, sea el 20 o el 30 por ciento. Y como doy más, Dios siempre me devuelve mucho más. Algunos nuevos creyentes me dicen que en esta iglesia se habla mucho de dinero y del diezmo. Ahora, en esto quiero ser muy claro. A pesar que usted dé más de diezmo y de ofrendas a Dios, eso no quiere decir que me van a aumentar el sueldo. Les digo algo. Desde que se inició esta iglesia, nunca, escúchelo bien, nunca he aceptado lo que la iglesia me da. Siempre lo devuelvo todo. Las iglesias, por lo general, dan un salario a sus pastores para cubrir sus gastos generales. Sin embargo, hasta ahora yo jamás lo he aceptado. Por eso, les digo que aunque las finanzas de la congregación aumenten, lo cual es muy bueno, nada percibo de esos ingresos. No me malinterprete. Nunca toco el dinero de Dios. Hermanos, les comparto, repito, estos mensajes para que Dios los bendiga y para que vayan al mejor lugar en el cielo. ¿Se imaginan lo triste que sería si, a pesar de haber sido fiel en su servicio a Dios, no fuera a la buena o a la mejor morada en el reino de los cielos? Como les decía, en determinados casos, si da el diezmo después, Dios lo aceptará y no habrá pecado porque conocerá su corazón y sabrá que lo ha querido dar primero. No obstante, en mi caso, prefiero dar el diezmo lo antes posible y, de hecho, mi primera prioridad es separar el diezmo para Dios. No me sentiría del todo bien si postergara en darle el diezmo a Dios. En la siguiente prédica continuaré compartiéndoles este tema. Hay hermanos de la congregación que han prosperado enormemente y tienen un buen nivel de fe. En la actualidad tienen empresas con 30 o hasta con 60 o más empleados y antes de cualquier otro gasto, escuche, lo primero que hacen es separar el diezmo de las utilidades generales. Luego deducen el salario de los trabajadores y después de su ganancia personal separan igualmente su diezmo. También tenemos otros hermanos que gerencian grandes empresas y lo primero que hacen es separar el diezmo para Dios. Yo observo a todos estos hermanos y veo la forma tan grandiosa en la que Dios los está bendiciendo. las utilidades de sus compañías se están incrementando en forma exponencial y sus trabajadores también están siendo bendecidos. Cuando algunos me preguntan acerca del diezmo yo les tengo que responder de acuerdo a su medida de fe. Si tienen fe diezmarán de las utilidades globales de la empresa y además darán el diezmo correspondiente de su ganancia personal. Y veo que aquellos que muestran su fe en hechos experimentan un incremento extraordinario en la renta de sus compañías y sus empleados igualmente son bendecidos porque sus sueldos igualmente aumentan. Así que ya sabe hermano estos son testimonios de hermanos de nuestra iglesia. Con esto termino el mensaje amados hermanos y hermanas en Cristo les cuento un caso de la vida real en los Estados Unidos un hombre llamado Alexander Hyde luego de que su negocio quebrara debido a la depresión económica de los años 30 le quedó una deuda de 100 mil dólares. En esa circunstancia tomó la decisión de diezmar. En esa época esa suma que debía era exorbitante. Bueno, el asunto es que solicitó un préstamo del banco para pagar el diezmo que no había dado anteriormente. En ese momento sus empleados le dijeron que primero debía pagar la deuda al banco que lo que estaba haciendo no era moralmente correcto a lo que él respondió que antes de pagar la deuda primero debía pagar lo que había robado. Cuando sus trabajadores le preguntaron por qué quería o por qué decía eso el hombre abrió la Biblia en el libro de Malaquías y les dijo yo soy un ladrón he robado adiós para mí es importante pagar la deuda que tenemos sin embargo es mucho más importante pagar lo que he robado. Al final su compañía salió de la crisis mientras que muchas otras empresas tuvieron que cerrar por la fuerte depresión. Este señor este hombre se volvió posteriormente un multimillonario quieren que les diga el nombre de su empresa es la muy conocida compañía Mentolatum empresa estadounidense que elabora productos farmacéuticos el secreto para la recuperación milagrosa de la compañía la halló Hyde en la palabra de Dios comprendió que la razón por la que tenía problemas y por la que Dios no lo podía bendecir era porque le estaba robando a Dios al no darle el diezmo que le correspondía luego de darse cuenta de su pecado puso en práctica la palabra de Dios no mirando las circunstancias externas entonces el milagro ocurrió a pesar que financieramente era imposible que su negocio reflotara Dios lo hizo posible porque nuestro Dios hermano es Dios de los imposibles ya todos ustedes saben esta ley o principio espiritual de la siembra y la cosecha espero que confespongan por obra en su vida diaria y así experimenten el poderoso obrar de Dios oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que todos puedan vivir de acuerdo a su palabra ahora oraré por todos aquellos que están enfermos coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe si usted no está enfermo pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe el obrar del todopoderoso Dios que trasciende el tiempo y el espacio obrará de acuerdo a su fe no importa donde se encuentre si recibe esta oración con fe con toda seguridad experimentará el asombroso poder de Dios aleluya Dios todopoderoso de amor pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando esta oración a través de la televisión y de cualquier medio de comunicación extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies las vísceras y los intestinos cada coyuntura y todo nervio tejido y célula ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo el diablo y Satanás a toda enfermedad virus y bacteria y toda debilidad fuera toda enfermedad contagiosa fuera quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal hipertensión diabetes enfermedades de la piel e inflamación fuera en el nombre del Señor Jesucristo sana todo tipo de cáncer gástrico cáncer al pulmón al útero a la próstata cáncer intestinal cáncer a la piel sida leucemia apoplejía cerebral enfermedades cardiovasculares pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio parálisis artritis y hernia a los discos de la columna que todo dolor lumbago dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca sana todo tipo de resfrío gripe fatiga y enfermedad a la tiroides epilepsia autismo depresión crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales fuera pon paz y gozo en los corazones de tus hijos padre te pido en el nombre del Señor Jesucristo que fortalezcas toda parte del cuerpo que esté débil que los paralíticos tuyidos y cojos caminen que los que tienen la vista nublada se les aclare que los que tienen problemas para oír puedan oír bien que los ciegos puedan ver los sordos puedan oír y los mudos empiecen a hablar padre bendice a aquellos que no pueden tener hijos restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos libera con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos alguna droga o narcótico revive los nervios y las células muertas que toda oscuridad tinieblas y todo espíritu maligno salga de la vida de tus hijos ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo el diablo y a Satanás y a toda potestad del aire fuera todo poder de las tinieblas espíritus malignos espíritus perversos deshonestos espíritus engañadores astutos espíritus de división fuera que toda cadena de injusticia y toda atadura se rompa que la luz de tu espíritu resplandezca en sus vidas Dios Padre fortalece sus espíritus y sus cuerpos dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad que sus almas prosperen y que todo en sus vidas les vaya bien responde a los deseos de su corazón a su clamor y a sus oraciones aumentales la fe la esperanza y el amor y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del evangelio protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes protege a tus hijos en sus hogares trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú los has bendecido gracias Padre toda la gloria sea para ti he orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo 기도하옵나이다 아멘 Música Música ¡Gracias!